¿Quieres hacer deporte? El Servei de Esporte de la Universitat Politécnica de València abre sus puertas hasta el 11 de septiembre a toda la comunidad universitaria. Durante esta semana puedes acceder libremente sin carnet de socio a todos los programas deportivos que ofrece la UPV, excepto a la sala de musculación. Para participar en esta jornada de bienvenida no hace falta preinscripción. Nuestro principal objetivo es que todo lo que es la comunidad universitaria se acerca a nuestras instalaciones, conozca todas nuestras instalaciones y pruebe todas las actividades que ofertamos para este primer cuatrimestre del curso 2015-2016. La oferta deportiva de la UPV es muy amplia y variada. Además, este año se han incluido dos actividades nuevas. Dentro de lo que es el programa informa una actividad nueva que se llama Body Total Weight Training en el que se trabaja con el peso propio del cuerpo. Es una actividad con un objetivo de tonificar. Y luego dentro del programa Aula Salud hemos incluido una clase de total stretching de estiramientos. Para hacerte socio de deportes y consultar precios y horarios accede a la página del Survey de Sports de la UPV.